Muy buenas a todos Feliz Navidad, felices fiestas y todas estas cosas que se dicen por esta fecha, ¿no chavales? Espero que lo estoy pasando todo muy bien y seguimos con Death for Speed The Run Puesto actual número 10 Madre mía, ¿eh? Tanta comilona Uff, vamos a ver que tal Tres posiciones Bueno, a priori no parece muy difícil, 7 kilómetros tres posiciones No deberíamos tener problemas pero es que me vuelo policía, me vuelo mafia y me vuelo de todo un poco Vale, ya tenemos todos los colchazos Nosotros ya hemos eliminado a corredores profesionales Nos hemos librado de la mafia Robamos coches a los policías Nosotros somos la leche ya, ¿no? Y de momento, pues nada Vamos a pillar refugio No pone detrás así como es Vamos a pillar refugio Vengo, un jufo Soy consciente de que tengo el nube Mira, mira como tapa Mira como tapa Seguimos, seguimos Ay, como se he tapado el hueco, ¿eh? Chavales, a comer rueda Qué rocecito 2,6 kilómetros Pues sí que esto es un poco volado, loco Es una carrera de velocidad en toda regla Vamos a usar el nitro ahora que se nos vaya regulando Vale Acumula nitro Que lo vamos a necesitar justo para el final Madre mía Que no les cojo, niño Que no les cojo Un kilómetro Pillo rebufo Uf, miro mal Si me hubiese chocado hubiese sido el fin Vamos Vamos Sí señor Y empezamos a lo grande Madre mía Pues siete, ¿no? No estaremos llegando al final de esto ¿Qué pasará con la mafia? Porque la tía esta supone que me ayuda con la mafia Y la mafia me está persiguiendo Si ganamos, ¿podré para la mafia y me dejarán en paz? O seguirán dándome caña Vamos a ver Vamos a ver Duelo hasta Nueva York Hay que tocar ahí freno a mano, ¿eh? Madre mía Demasiado freno a mano ha tocado No pasa nada Veinticinco segundos Tres oponentes, uno a uno Con tiempo Vamos Le estoy pillando el rebufo Le estoy pillando el rebufo Salimos del rebufo Un toquejito Dale No lo he controlado mal No lo he controlado mal Sacamos ventaja con el nitro Y fuera Uno menos Adiós, crack Bueno, siguiente A ver dónde le tenemos La verdad es que El otro coche ya mucho mejor Bueno, no Con estas pucas Pero está bien, está bien El otro va por la derecha Con lo cual ya ha adelantado Porque he hecho la curva Vamos, o sea Ni le vemos Lo escuchamos a la derecha Vamos a irnos con él Es más emocionante Hija Vale, seguimos Hasta luego Hasta luego Ya, si eso Por ir mirándole ¿Ves? Es que no hay que mirar para atrás Cuando vayáis a 200 por hora, chicos Por no decir casi 300 En fin Vale Bueno, no pasa nada Estamos más o menos Igual que antes que empezamos ¿No? Que es lo que me gusta a mí Él por la derecha Yo por la izquierda Ahora nos vamos a juntar En el mismo sitio Eso es Tengo el nitro a tope Y volvemos a empezar No pasa nada No Uff Cómo me he visto en la esquina Cómo me he visto en la esquina ¿Qué hacen, no? Como fuera arriba Va a pillar la rampita, ¿eh? Bueno, ahí podía haber tirado por la derecha Pero ya sabéis que yo los atajo Nos volteamos muy bien Oloro Vale Me lo voy a tomar con un poquito más de calma Venga Vamos a relajar ahí un poquito la cetica Los pedacitos Y nos lo vamos a tomar con más calma A ver Él siempre se choca ahí en la esquina Siempre está empotrado con la esquina No sé cómo lo hace Pero no pasa nada Vamos a darle aquí Ahora que tiene un nitro No hay que esperar a verle, ¿no? Vale, mira ¿Dónde vamos el tráfico? Pues ni tan mal ¿Queda subir antes por aquí? Pues nosotros también sabemos subir por aquí Venga ¿Qué hay que coger atajos? Pues cogemos atajos No sé por dónde que ir No sabía por dónde había que ir ahí Le hemos podido liar en el último momento No porque ni le vemos, loco Ahí aparece ¡A la crack! A chupar rueda Bueno, vamos a por el último Venga, del tirón, ¿eh? Tiene que salir esto la primera Tanto intento, tanto intento Nada, nada La primera, vamos Venga Tenemos rebufo Vale Vamos a ir por aquí A ver si luego Pues abajo cogemos Algo más Vamos, niño ¡Qué curva! Vamos De frente, ¿no? Vale, vale Ahora es una curva A la derecha Venga, ¿en serio? Demasiado He patinado, yo creo Pero no vamos No vamos bien Vamos bien No, 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 no No vamos bien No vamos bien No vamos bien No Falta 10 segundos No me lo puedo creer No ¡Vamos! ¡No me lo puedo creer! Por un segundo más, tío Un segundo ¡Uf! Cómo la he liado Cómo la he liado En el vertedero de San Juan En fin Bueno Nos toca cogerle Vamos, la revancha Perfecto Venga, con calma Ni me subo Voy por detrás Que frena muchísimo este coche Venga 30 segundos En el vertedero Tengo que aguantarle Y si la última curva La hago bien Es que él se abre mucho Y yo Yo me las tiro de cuajo O sea, yo es que no me abro Para las curvas Yo las tiro ahí de cuajo Ahora sí que me aviento Eso es Ahora es a la derecha Ahora es a la izquierda Que le hemos tapado el adelante Le damos aquí un poquito al turbo Hacemos otra así Y fuera Lo sabes, ¿no? Lo sabes Lo sabes que estás fuera Ahora sí Ahora sí Vamos Cuatro niños Cuatro Madre mía No acabaremos primeros en este vídeo, ¿no? No será el último para acabar el año Venga, a por el siguiente César de León César tomó algunas malas decisiones En su juventud En las calles de Los Ángeles Sin embargo El amor de una gran mujer Y el nacimiento de su primer hijo Han hecho de César Sentar la cabeza Participa con sus dos hermanos O sea, que hay un adelantamiento Madre mía Madre mía la que se viene, loco ¿Pero qué dices? Va a ser dura esta, ¿eh? Esta va a ser dura Madre mía, niño Por los detrás eran sus hermanos Y aquí está el colega, ¿sabes? Madre mía Va a ser dura esta Esta carrera va a ser muy dura Ay, gracias, crack, por hacerme de pared Aquí sí que voy a empezar a tomar bien las curvas No voy a parar el coche Lo sabéis Vamos Venga, 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 venga No, no, no quiero pasar por aquí No No voy a cambiar de coche Bueno, ¿puedo cambiar de color? Mira, por lo menos ¿Cómo le ponemos? ¿Amarillo? ¿Y damos todo el cante? Bueno, esto no es muy rojo que digamos Pero venga, vamos a ponerle este coche Vamos Párate que te vuelco, crack Nada, sin problema Soy código 6, chavales A partir de ahora no soy Mike Soy código 6 Bueno, vamos a ver 6,4 kilómetros El tío este coge un atajo Que va a ser bastante troncho Así que vamos a intentar Que no sea mucho lo que nos saque por el atajo Sí, sí, dame las luces Estoy cogiendo rebufo como puedo O sea, rebufo... Mitro Vamos Vamos Vamos, crack A la sigo cogiendo atajo, crack Que yo sigo estampándome ¡Micheo! ¡Suma! ¡Dios! Otra vez Mira más Esta vez se frena bien ¡Ay! Corto los huequitos Aquí aprovechamos todo lo que se pueda Mi tente en la carretera ¡Ay, ay, ay, ay! Vale, vamos a ver 4 kilómetros Con cabeza Con cabeza, ¿vale? Si sigo metiéndome entre los coches Es más difícil ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo se la lío? ¿Cómo se la lío? Vale Perfecto Muy bien, muy bien Hasta luego bloqueo ¡Guau! Iba a pasar perfecto Y no sé cómo he dado a los dos Vale ¿Cómo lo he visto? Ha sido bloqueado ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! Venga No habrá aquí bloqueos, ¿no? ¡La Virgen! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Cómo no voy a pasar? ¡Si soy un crack! Se pone un tono nervioso, ¿eh? ¡Ojalá, espera! ¡Contacto visual! ¡Objetivo a la vista! ¡Uf! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pamí! Venga, dale aquí un poquito de caña ¡Viene por mí la poli! ¡Viene por mí la poli! Y no quedará aquí así, ¿eh? O sea, bueno ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! ¡Uf! Digo, verás como me choque con uno de frente Voy a flipar ¡Tres, chavales! ¡Tres! ¡Somos el top tres ahora mismo! ¡Uf! ¡A por la siguiente! ¡Vamos! Este, este tío Ese que nos encontramos en el En el restaurante chino Boxeado retirado Le encanta la emoción de arriesgarlo todo Y ha gastado los últimos 25.000 en la carrera Con la esperanza de llevarse el premio gordo ¡Uf! ¡Qué mal, loco, ¿no? Quedarte en la ruina perdiendo Vale, uno contra uno Con la poli pesada Vamos a ello Calvin Garrett Voy a por ti Si la poli me deja Porque no va a ser esto fácil Sí, sí, corta las calles Porque ya viene el bloqueo, ¿sabes? Vienen los bloqueos a troche y moche ¡Vamos, niño! Vale, tomando bien las curvas Le estamos cogiendo, ¿eh? Esta última la toma mejor que yo ¡Vamos, crack! ¡Ya estoy aquí! ¡Ya estoy aquí! ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué te vas? Yo también me voy contigo ¿Qué viene la por mí, ¿sabes? Y el coche delante Ha desaparecido automáticamente ¡Vamos, niño! ¡Baccidente, cortame el paso! ¡Acabo de dejar sin mangos el paseo, loco! Vale, sigamos, sigamos Me vuelve un bloqueo ¡No! Pues mirad el minimapa Es que no sé por dónde va esto ¡Vamos, no sé por dónde va esto! Vale, me meto por un atajo De repente, así, porque sí, ¿sabes? ¡Ala, chavales! ¡Ya me he vuelto! ¿Dónde va esto? La brujer, si lo me estoy enterando ¡Uf! Me estoy centrando ahora mismo Solo en el camino Tanto cambio Tanto par Que al final la liamos Vale, vale, vale El freno humano y todo El freno humano y todo Madre mía, niño Madre mía, qué conducción Qué conducción Qué obra de arte Vale Es que ni la policía es capaz de seguirme Esto es manejar un coche Ya estamos El camping carret este No será pesado Ahora, aquí la hemos liado Lo he visto claro ¿Por qué? Porque no freno He querido tirar el freno humano, ¿sabes? No hay que tirar el freno humano ¡Por calma! Se frena un poquito Se deja de acelerar Se toma la curva Y cuando sale de la curva Se acelera La teoría me la sé Pero en la práctica Acelera, acelera, acelero ¡Vamos! ¡Madre mía! ¿Y él se libra? O sea, ¿y él se libra? ¿A 900 metros ¿Y él se libra? Yo me lo joderé Yo me lo joderé Pues no me vas a ganar ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo se ha complicado en el último momento, loco? Yo no sé ni cuánta barrera Ni cuántos coches he pasado Vale, pues si no me falla la memoria Hubo una chica que nos chocó el hombro Cuando estábamos justo a pagar la carrera Y creo que va a ser la última ¡Vamos a por ella! O no O va a ser el tío este que nos tiene Que nos tiene gato O sea, su principal motivación es ganarnos, ¿vale? O sea Por el motivo que sea Este es el que nos disparó, ¿eh? Así que vamos a coger Venga Pues vamos a ganar Si no me despisto un poco Vale, 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 vale Este es el que nos disparó Es el tío, o sea, que la teníamos curada Voy a tirar el freno más al final Deja de tirarme cosas Vale, voy a tener que hacer una carrera casi perfecta, ¿eh? Uff, venga, ¿en serio? ¿En serio? Vas a flipar Vas a flipar O sea Uff, vente arriba, niño ¡Vamos! Vale, pero que los taxi no me derriben Por favor Vas a flipar Vas a flipar, carajo ¡No! Pero el taxi, tío ¿De qué? Pero, o sea, tronco O sea El taxi de qué va O sea, a mí que me lo Expliquen de qué va el taxi Madre mía Madre mía Él de momento no se ha recuperado Los taxis Hasta luego, ¿eh? Nada, ¿eh? Tranquilo, hasta luego Vale, bueno Llevo un mes Dándole al freno mano, loco Uff Trece kilómetros Vas a una carrera larga Y muy tensa ¡Muy tensa! ¡Tensísima! ¡Era de obstáculos! Uff, nos la vamos a jugar aquí En un momento dado Madre mía Por poco me voy Por poco me voy, loco Uff No sé yo, ¿eh? Lo veo difícil, lo veo difícil No me voy a venir abajo Pero lo veo complicadete Venga, ya te he cogido Ya te he cogido, crack Vamos, vamos ahí Tengo que aguantar Delante o cerca de él Sabemos que los últimos 100 metros Soy un crack Pero es que este tío Corre muchísimo Entonces ya hago así No dejo que me adelante Ahora me estará cogiendo el rebufo También te lo digo ¡Oh, el ha esquivado! Digo, a ver si se come el coche ¡No! ¡No! ¡Dio! Pero él también se lo ha comido Entonces ¡No! ¡Hay chido por ahí el tío! ¡Vámonos! ¡Venga, hombre! ¿Te vas a comer un coche? Pero no lo sabes tú bien ¿Cómo te vas a comer un coche? ¡No me adelantes, crack! ¡Vamos, loco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estás que flipa, ¿sabes? ¡Yiii! ¡Ah! ¡Uuuh! Te voy por lo que no es Tres meses sin acelerar Cuatro, cinco Venga, ya acelero No será el mejor derrape de mi vida, ¿no? ¡La virgen! Lo que le acabo de sacar Era la almenda Y se ha chocado, ¿eh? Se ha chocado porque iba Por el otro lado todavía ¡Uuuh! Venga, 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 venga Hay que cortarle distancias aquí Como sea Él me va a ir recortando Poco a poco, ¿eh? Ya te lo digo yo Así que hay que recortarle aquí Como sea ¡Olo! ¿En serio? O sea, yo soy guarro Pero él ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! O sea, en fin Yo soy guarro Pero él Voy por la vía del tren No es cosa mía Voy por la vía del tren ¡Cambio de caril! ¡Uf! ¡Uf! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Vamos, niño! ¿Y el tren puede con nosotros? No ¿En serio? ¿En serio? No me lo puedo creer ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A tope! ¡Uf! ¡Chaval! ¡Uf! ¡Chaval! ¡Que vamos por el metro! ¡Madre mía! ¡Ja ja ja! ¡Madre mosa! ¿Pero qué es esto? Venga Ya quito yo todos los andeamos No pasa nada, ¿eh, chavales? No hace falta que mandéis a nadie Ya los quito yo ¡Uuuh! ¡Madre mía, loco! ¡Que vamos por el metro! Por el subway, ¿sabes? Como el que no viene la cosa No, no ¡En serio! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! 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 ¡Loco! ¡Uf! ¡Loco! ¡Que parecemos el coche de Batman! No me lo puedo ni creer ¡No, no me puedo esquivar! ¡Oh, Dios! ¡Con todo lo que había aguantado! ¡Madre mía, qué estrés! ¡Uf! Vale, salimos del metro ¿En serio? Si no me has dejado ni girar Último intento Última oportunidad ¡Uf! ¡Venga! Tiro freno mano ahí Porque es que Es que si no, no llego 4,5 kilómetros Ya me la he jugado una vez Voy a aguantar el litro Espero una recta Y mientras intento Sacarle Tiempo como sea ¡Madre mía! Tengo que tocar freno mano ahí Venga, venga Le estoy cogiendo Vale, muy buena curva Un poquito de recta Aprovechamos Para tampoco acumular demasiado nitro ¿Lo va a gastar? No, 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 no El nitro He ido muy Muy pasado por el nitro 3,3 Ahora eso es una buena recta Para gastarlo Vale, le voy cogiendo Le voy cogiendo Voy a frenar contra él, eh Ya lo voy poniendo En antecedentes Hasta luego, eh Vale Vale Madre mía, loco Un fallo Y ocurre eso Te lo digo ¿No será esta la carrera más difícil del juego? ¿No será por eso la última, no? Vamos a ver Vamos a ver Si nos aclaramos A ver Coge derecha Yo izquierda Como antes Igual que antes Hasta luego, eh Vale, vale Hemos pasado bien Hemos pasado bien 700 metros Yo también tengo un nitro Espera ¡Qué ancho! ¡Se ha estampado! ¡Ja, ja, ja! ¡Se ha estampado, loco! ¡Wow! ¡Qué guapo! ¡Sí, señor! ¡Pues hasta aquí el juego, chavales! ¡Madre mía! ¡Qué carrerones, loco! ¡Qué carrerones! ¡Continuar la carrera! ¡Pero que vas a continuar ¡Si somos los primeros! ¡Uf! ¡Intenso! ¡Carreras épicas! ¡De todo tipo ha habido! ¡Uf! ¡Qué locura! ¡Lo voy a dejar aquí! ¡Sí! Diréis Pero no continuáis un poco más A ver qué pasa Con la mafia y tal ¡No! ¡Lo voy a dejar aquí! ¡Y en el próximo capítulo Si hay algo más Os lo pongo Si no Un placer Espero que os haya gustado Y... ¡Uf! ¡Qué intenso, loco! ¡Uf! ¡Chao, chao! ¡Adiós!